Es su niño y le están cortando el cabello, ¿vean? Al niño le están cortando el cabello, ¿verdad? Es un hábito de higiene, mis amores. Cuando los niños tengan su cabello muy grande, lo tienen que tener corto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muy bien. Observen la siguiente imagen. ¿Qué está realizando el niño acá? Está bañando. Está bañando. ¿A quién le gusta bañarse? Sí. Y lo debemos de hacer todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días nos debemos de bañar. Muy bien. Que me haya mucho descubierto. Los niños, ¿qué están realizando acá, mis amores? Abándetela, hermanos. Se están lavando bien las manitas. Antes de comer, después de ir al baño, nos tenemos que lavar las manitas. Siempre, siempre, mis amores. Ahora que anda ese virus feo, feo, nos tenemos que lavar siempre las manitas. ¿Qué está realizando la niña? ¿Qué está realizando la niña? ¿Sí observa? Cortándose las uñas. Muy bien, se están cortando las uñas. Tenemos que cortar las uñas de nuestras manitas y de nuestros piecitos para que no queden sucias nuestras uñitas. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vea, ¿qué está realizando acá el niño? Se está lavando los dientes. Se está cepillando. Se está lavando los dientes. ¿A quién le gusta cepillarse? A mí. ¿Y lo hacemos todos los días? ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos todos los días. A mí, mi niña, me ama. Muy bien, mis amores. A mí también. Y ahora les voy a presentar a una amuelita. Ella está muy feliz porque todos los días se lava los dientes. Por eso la amuelita está muy blanquita. ¿Ya vieron? ¿Vean? Sí. Está muy blanquita, ¿verdad? No tiene ninguna manchita. Por eso está muy feliz. Pero observen esta amuelita. Está tan triste. ¿Por qué está tan triste? ¿Qué le pasó? Está sucia. Ay, porque no se cepilla los dientes. Sí tiene muchas caries. Vean. Porque ella no se cepilla los dientes. Por eso está muy triste. Por eso nosotros debemos de lavarnos los dientes todos los días. ¿Verdad, Julián? ¿Verdad que todos los días tenemos que lavar los dientes? Sí. Muy bien. Muy bien. Pero para que nuestra amuelita se ponga muy feliz como la otra, ustedes me van a ayudar a lavarles los dientes para que se les quiten los tristes. ¿Me ayudan en casita? Así es como que la están cepillando. Muy bien. Se piden, se piden, se piden. Muy bien. Arriba. Muy bien. Abajo. A un ladito. Al otro. Muy bien. Se puso feliz. Vean. Porque ustedes me ayudaron a lavarle los dientes. Ahora está súper feliz. Ya está blanquita y sin ninguna mancha. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora, acá tengo una cajita. Esta cajita es de utensilios de limpieza personal. Cuando me baño, yo necesito una esponjita para lavarme mi cuerpo, ¿verdad? Acá tengo mi esponjita. Sí. Ya me lavo mi cuerpo. Me lavo bien, bien, bien para tenerlo muy limpio. ¿Verdad que sí? Muy bien. También utilizo shampoo para tener mi cabello limpio. ¿Verdad que utilizo shampoo? Sí. ¿Todos utilizamos shampoo? Muy bien. Para tener nuestro cabello muy limpio y para que nos fríe mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué más utilizamos cuando nos bañamos? Utilizamos un jabón. Sabonito, ¿verdad? Con este jabón debemos de tener mucho cuidado para que no nos entre en los ojitos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Estos utensilios los usamos cuando nos bañamos. Luego de salirnos de bañar, ¿qué utilizamos? Para secarnos. Muy bien. Muy bien. Ahora damos una toallita para secarnos bien nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Para peinarnos. Ya, la otra 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 otra. Para peinarnos, ¿qué utilizamos? Un... Peine. Muy bien. Para peinarnos y tener bien suave nuestro cabello. ¡Súper! ¡Fuerza, fuerza! Ahora, para cepillarnos, ¿qué utensilios de limpieza personal utilizamos? ¡Cepillo! ¡Cepillo! Utilizamos un cepillo de dientes. Como que... Observan ustedes acá. ¿Qué más? ¿Quién tiene que tener el cepillo? Una pasta de dientes. Una pasta de dientes. Muy bien. ¿Y cómo nos cepillamos? Nos tenemos que cepillar arriba, abajo, al otro ladito, la lengua. Y reposición. También, para tener nuestros dientes muy sanos. Muy bien. Aquí va. Para que me caliente. Bueno, y para lavarnos las manitas, ¿qué necesitamos para lavarnos las manitas? ¡Jabón! 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 ¿Y cómo nos lavamos las manitas? Nos aplicamos jabón. Luego realizamos. Así. Luego entre dos deditos. Luego la otra manita. Y luego así, ¿verdad? Para lavarnos bien nuestras manitas. Y recuerden, siempre, siempre se tienen que lavar las manitas. Y ahora estamos utilizando un gel, ¿verdad? Antibacterial. Para que no se nos peguen esas bacterias, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Luego de salirnos de bañar, ¿también nos aplicamos una gelonia, loción? Para que no es delicioso, ¿verdad que sí? ¡Muy bien, mis amores! Todos los que les mencioné son utensilios de limpieza personal. Recuerden, debemos de bañarnos todos los días. Lavarnos los dientes todos los días. ¿Qué más? Debemos de cortarnos las uñitas de las manos, ¿verdad, Julián? Y las uñitas de los pies. ¡Súper, mis amores! ¿Ya tienen listo su libro de media social y natural? ¿Todos tenemos listo nuestro libro? ¿Sí? Debemos de tener listo nuestro libro y nuestros crayones. ¿Sí? Libro y crayones. Libro y crayones. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos a decir a mami que nos ayude a ubicarnos en la página 14. Página 14, mis amores. Un anís. Bien. Un anís. Nuestras amas. ¿Y la otra? ¿Por la petina? La milito es. ¿Este es el jabón? Estas las hojas. ¿Ya observaron qué es lo que tienen en su libro? Vean. Primero está una niña vaciándose, luego está un niño. ¿Qué está haciendo el niño? Se está cepillando los dientes. Muy bien. Y luego se está peinando. Peinando. Muy bien. Y luego de peinarse está el niño. ¿Qué está haciendo el niño? Y acá abajo tienen los utensilios de limpieza personal que utilizamos. ¿Verdad? Bueno, vamos a revisar lo siguiente. Pongan mucha atención. Corejas muy, muy grandes para escuchar lo que van a realizar el día de hoy. Bueno, dijimos que para bañarnos necesitamos un jabón, shampoo y una esponja, ¿verdad? Dice, traza una línea para relacionar a cada hábito con los objetos o productos que necesitamos para realizar. Vean bien lo que voy a realizar. Agarren un crayón de cualquier color. ¿Un crayón? ¿Un crayón? ¿Un ojo? De cualquier color, mis amores. Muy bien. Y vamos a trazar una línea de donde está la niña bañándose. Y vamos a buscar abajo el shampoo, la esponja y el jabón y lo vamos a unir así. Trazamos una línea así. Vamos a la niña que se está bañando y recuerden los utensilios que utilizamos para bañarnos, que son shampoo, esponja y jabón. Entonces, trazamos una línea. Muy bien. Luego vamos con el niño que se está lavando los dientes. ¿Y qué necesitamos para lavarnos los dientes? El sabor. El sabor. ¿Qué necesitamos? Pasta y cepillo. ¿Qué dije? La pasta y un cepillo. ¡Súper! Una pasta y un cepillo. Van a tomar otro color de crayón. Agarren otro color de crayón. Ajá. Azul. Muy bien. Y vamos a trazar donde está el niño y buscamos acá abajo donde está la pasta y el cepillo. Y realizamos una línea así. Vean en mi pantalla. Muy bien. ¿Aquí está? Ajá. ¿Equí está? Sí. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Ese y ese. Marancha. Muy bien, Isabel. ¿Cómo me llevo ya? ¿Ya? 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 ¿Ya lo realizamos? Súper. Ahora, vamos a ubicar dónde está la niña. Ese. ¡Andose! ¿Y qué necesitamos para peinarnos? ¿No? Peine y un cepillo. Van a agarrar otro color de crayón. Otro color de crayón. Pero a mí. ¿Qué manda? ¿Alguien me habló? Muy bien. Es que ella hizo una línea de este color, pero... Pero la... ¿Lo quiero usar de nuevo? ¿Lo puede hacer, mi amor, Tindo? ¿Para que no? ¿Para que no esté con eso? 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 Muy bien. Bueno, ahora vamos a ubicarnos donde está la niña peinándose y dijimos que necesitamos un peine y un espejo. Y vamos a trazar una línea donde está el peine y el espejo. Vean en su pantalla así como lo voy a realizar yo. Acá está. Empiecen, pues, mis amores. ¡Ay, no, mi amor! Vamos a la niña que se está peinando. Trazamos una línea donde está el peine y el espejo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ya lo realizó? Muy bien. Vamos con otro color de crayón. Emi, ¿quieres usar el mismo? ¿Lo puedes hacer, mi amor? Bueno, si quieren utilizar el mismo, lo pueden hacer. Ahora vamos a buscar al niño que se está cortando las uñas. ¿Sí? ¿Ya lo observaron? Muy bien. Y buscamos en la parte de abajo donde está el corta uñas. Y vamos a trazar una línea. Trazamos una línea. Muy bien. ¿Ya, mis amores? Bueno, ahora les voy a preguntar a uno por uno. Hillary, ¿me puedes mostrar tu libro, mi amor? ¿Ya, mis amores? Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Hillary. Emi, ¿me puedes mostrar tu libro? Pablo, ¿me puedes mostrar tu libro, mi amor lindo? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Rodrigo, ¿me puedes mostrar tu libro? Muy bien, ahora Julián. Julián, muéstrame tu libro, mi amor. Solo fue el sanitario, mi. Muy bien. Ahora vamos con Joaquín. Joaquín, muéstrame tu libro. ¡Súper, Joaquín! Vamos a ver aquí. Paulina, muéstrame tu libro, mi amor lindo. Muy bien, Paulina. ¡Súper, mis amores! Vamos con la siguiente hojita. Y nos vamos a ubicar en la página 15. Imagina 15. Muy bien. Observen acá. Recuerden que yo les dije, ven que nos dejo a cepillar todos los días los dientes, ¿verdad? Para tenerlos muy sanos y blanquitos. ¿Se recuerdan qué le pasó a la molita que tenía manchitas, que tenía caries? ¿Sí? Ella no se cepillaba, por eso le salió caries. Por eso nos hacemos de cepillar. Muy bien. Acá observamos cómo podemos nosotros cepillarnos la lengua, ¿verdad? Hacia abajo. Tenemos que realizarlo así. Muy bien. Luego acá, vemos cómo se está cepillando los dientes, ¿verdad? Es realizándolo así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hay algunos utensilios que utilizamos para lavarnos los dientes. Usamos pasta, a veces usamos enjuague bucal, o a veces usamos, ¿qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? Hidro dental. Hidro dental. Muy bien. Hidro dental. Eso utilizamos nosotros para cuidarnos los dientes. ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Dice, traza líneas con crayón color azul. Todos van a tomar su crayón azul. Agarre su crayón azul. Su crayón azul. Muy bien. Dice, traza líneas con crayón azul de acuerdo con el sentido que indica la flecha. Voy a buscar yo color azul acá. Observen que es lo que voy a realizar en su pantalla. Y, como dijimos que nos lavamos los dientes, así, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a trazar líneas acá. Bien. Sí. Nos lavamos los dientes. ¿Están observando cómo lo estoy haciendo en su pantalla? Sí. Así lo vamos a realizar, mis amores. ¿Vean? Sí. Muy bien, empiecen. Y a Wink. Y a Wink también. Quiero pedirle de favor a mami que para la clase del día de mañana les tenga listo un zapato con cintas. Un zapato con cintas y una chumba con cintas. ¿Sí? Eso deben de tener listo el día de mañana a la nuestra clase. ¿De acuerdo? Un zapato con cintas y una chumbita con cintas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No sé si me quedaron los dientes. Tengo cinco con cintas. ¿Y a mí? Bien, mis amores. ¿Y a mí? ¿Ya me? ¿Ya me? ¿Ya me? Excelente. Vamos a esperar otro ratito más. Ya vamos a terminar. Se cae. Muy bien, mis amores. Los que no han terminado les quedará como tarea. Recuerden a mami que me deben enviar las tareas de las actividades que realizamos el día de mañana. Vamos de regreso. Bueno, mis amores. Ya recordamos a mami que me deben mandar fotos de la actividad que realizamos el día de hoy por mes. Una pregunta, mis. Sí, tira. La, disculpe, las líneas de los dientes son horizontales o verticales. Las pueden hacer horizontal. No. Es la forma con que vamos cepillándonos los dientes. Muy bien. Hola, mis chicos. Para los que no terminaron el día de hoy. Gracias. Terminan. Más tardecito y me envían foto de la tarea. Muy bonito. Por el momento, hemos terminado. El día de hoy, nos vemos los hábitos de ir. Recuerden enviar sus comentarios. Adiós. 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 Adiós.